¡Hola y bienvenidos! ¡Hola y bienvenidos a The Walking Dead! Estamos aquí con el episodio 5, el tiempo se agota Y bueno, vamos a darle ya a jugar Estáis en KTS Gameplay, sal habla Josh Herrero Y bueno, vamos al quinto y último capítulo del juego Aunque luego tenemos la expansión Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da este capitulazo Y bueno, a ver qué tal avanzamos en esta historia tan chula De Telltale Games Ya sabéis, como os decimos en muchos de los gameplays Que este juego está relacionado con el universo O sea, con parte del universo con los cómics Por tanto, como ya habéis visto, lo que pasó con Glenn Hay otras cosas que van teniendo un poco más relevancia y menos relevancia Pero bueno, aquí está, previamente en The Walking Dead Bueno, suena, pero no veo nada Ahora ¿Qué tal si mis padres llegan a casa y no estoy ahí? Tengo mi walkie-talkie en caso de que intenten eso Hey, hay algunas baterías en una de esas cajas Aquí, puedes tener algunas también Creo que debemos buscar a tus padres Momentos épicos como el día que tuvimos Ahí con un ejército de caminantes detrás Ahora había estado bastante bien la búsqueda de Clementine Y bueno, el final del anterior episodio Donde fuimos morcidos por un caminante Les mostramos a nuestros compañeros la infección Decidí hacerlo en este caso La otra vez creo que no lo dije Pero bueno, en este caso estoy yendo de otra manera Lo que sí que a este momento nos acompañan todos Menos Kenny Nos vienen, omit, Krista Y ven con nosotros Y bueno, aquí es donde nos quedamos Con los combis rodeándonos por encima del edificio Estábamos en la morgue Y bueno, ahí continúa este capítulo En la morgue Así que nada Allá vamos a disfrutar de un nuevo capítulo De The Walking Dead El juego de Telltale Games Que tanto mola Y nada va, me dejo ya la presentación Que es hora de jugar De darle al vicio Y de ir sobre todo, ya sabéis Descubriendo un poco Cómo termina la historia Es el último capítulo de la historia Así que vamos a ello, ¿vale? Nos recuerdan aquí de nuevo Lo de las decisiones Muy importante Pero bueno, nosotros lo que queremos es jugar Así que nada Vista de sábana Más zombies Vista de sábana No es Bethany Learn it, if that's what you're thinking That you should really watch your tone Clementine's fine But if I were you I'd choose my next words Very carefully What do you want from me? Whatever it is I'll do it You can let her go Entonces, ¿qué es? Vamos a preguntarle ¿Por qué tienes a Clementine, chaval? ¿Un rescate? Y la cara de Lee es de... Bueno, 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 bueno Vamos a ir a por ella, vamos a ir a por ella, hombre, di que sí Aquí están Crystal y Omita ofreciéndonos todo su apoyo Y bueno, Vernon y los demás se han pirado de aquí, no tenemos ni idea de dónde están Y ahí está, ¿ven? ¿Qué se sabe? No, no es unRap. Las manos se calan y se recorripe un poco Bueno, aún aún estén vivo. Eso es algo Sí, es exactamente No tenemos mucho tiempo Estamos en un par de más Mucho menos. Nosotros tres vamos a dejar de entrar. Lee, encuentre un camino fuera de aquí. No puedo meter mis manos entre las puertas. Madre mía. Bueno, vamos hacia abajo. Vamos a abrir el armario. Aquí hay más armarios. ¿Esto qué es? Parece que es un tractor. No quiero imaginar esto siendo usado en un cuerpo. Oye, pues esto para lo que es el... Creo que para lo de arriba serviría hacer la prueba. Vamos a ver si funciona o no. Y bueno... Episodio 5. El tiempo se agota y nosotros que nos acabamos de caer agotados contra el suelo. Madre mía, madre mía, que momentazo. Es la mordida. ¿Qué podemos hacer? No sé. Ayúdame a moverlo. Ayúdame a moverlo. Oh, jesús. ¿Estás seguro de que esto ayudará? ¿Tienes mejores ideas? Ok. Es ahora o nunca. Esto, el cuarto del acabado es que aquí creo que viene solo. Pero... Hagámoslo Esto la otra vez no lo dice Quiero ver qué pasa si me corto el brazo A lo mejor me salvo Y no me infecto, hay que verlo Esto me va a enseñar Si realmente los finales cambian mucho Pero bueno, al demonio, córtala Quiero salvarme Para poder salvar a Clementine Pues nada, Lee ha tomado la decisión Bueno, él la he tomado yo por él Pero va a cortarse el brazo Esperemos Pues nada Hola Esto va a ser desagradable Ahora sí que creo que nos hemos vuelto a desmayar De momento en este capítulo ya nos hemos desmayado dos veces Aunque bueno, cortando un brazo ahí Sin anestesia y nada Tiene que ser doloroso La verdad Y ahí está mi brazo Pero señores Pero bueno, lo importante es que aquí tenemos los zombies Y yo creo que hay que irnos de aquí cuanto antes Porque queráis o no, esto es peligroso Estamos aquí rodados de zombies Desde luego yo no me quedaría aquí Así que nada Vamos a ello, eh Vamos a ver Bueno, hemos avanzado Creo que esto es el ascensor que hemos abierto antes, ¿no? Antes de desmayarnos Por primera vez Hay una escalera enorme hacia arriba Vamos todos allá Escrito por Simbanaman Aquí tenemos un poco Sigue siendo esto lo que sería el prólogo del capítulo, ¿vale? El tema es Nosotros lo vamos a tener más complicado que todos ellos Porque nosotros Literalmente Vamos a avanzar con una mano, eh Madre mía la tensión que hay aquí Bueno, bueno, bueno Vamos a seguir Ahí, vamos Lee Que no se caiga, por favor La verdad que la manera de subir es un poco falsa, eh Bueno, bueno, bueno No me voy a poner ahora Esquilloso, pero Madre mía Aquí hay otro caminante Y viene hacia nosotros No Vale Parece que por aquí ya no caen más Pero madre mía la que hay ahí Diada, eh O sea, no hay pocos, eh Hay bastantes caminantes Bueno, parece que en este caso Hemos avanzado un poquito más A ver ¿Qué es esto? Una especie de azotea, ¿no? Vale, estamos en una azotea Por lo visto Hemos salido arriba Hemos avanzado Y bueno, la verdad que No help Hospital Esto era el hospital, ¿vale? La morgue estaba abajo De estar claro Y bueno Hay que seguir avanzando Bueno, ahí vemos una horda enorme De caminantes Esto nunca facilita las cosas La verdad Hay miles En algún lugar Vigan todo eso Tenemos que encontrarla La verdad que Clementine es Pues yo creo que una de las cosas Es que no tenemos que dejar Que le pasen nada Es La esencia de Lee Muchas veces Y la sigue perdiendo, ¿eh? Que le hagan cayendo gotitas Por si fuera poco Si Encontrar a Clementine es nuestro plan Es nuestro objetivo Y estamos aquí en una azotea Y a ver que encontramos Ahí hay un campanario Por lo que estamos viendo Al fuego Trofeo Bueno, esto ha sido un poco Supongo por el tema de avanzar Aquí huellas Vamos a seguir avanzando Por la azotea Aquí está Ben ¿Verdad? ¿Verdad? Hay un fuego Escapo aquí Y eso es Abre ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad conmigo? ¿Verdad? ¿Verdad? Just con todo Nosotros hemos estado Encontrado Estábamos Es parecido Es el único Reasonable Lo que hacer Si nos llegamos a esa Tierra Nos Podemos Podemos Poder Podemos En todos estos walkers Encontrar Pero ¿Verdad? 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 No, no lo sé La verdad que Ben es uno de esos personajes que más mal lo han pasado No, no le voy a decir si aún quiere morir, no me voy a meter ahí, pero bueno Ah, vale, es lo que ha hecho automáticamente, ¿no? Vale Bueno, pues nada, por aquí de momento no hay opción alguna Eh, no, 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 no Para atrás, para atrás Aquí Aquí tenemos un cartel de... Sin ayuda Con pintura ahí, y la escalera puede servir yo creo para algo, pero bueno Aquí está Krista, vamos a hablar con ella La iglesia enfrente de la mansión, es lo que veis ahí al fondo, ¿vale? De la calle River, muy bien Eso también es una idea ¿Y por aquí? Honestamente, mi visión no es buena Creo que son alergias, o toda esa mierda que esos walkers se caen ¿Tienes buenas ideas para entrar a esa herda? Vamos, que el campanario sí o sí parece que es la manera de escapar de esta situación Así que nada, vamos un poco a ver cómo avanzamos de manera rápida, ¿vale? Bueno, vamos a salir de aquí, tampoco hace falta que nos comamos toda la conversación con Krista Yo creo que se entiende que la escalera la tenemos que poder coger Ahí está Y bueno, en este caso Lee, con su brazo, se va a poner toda la carne en asador Y vamos a... Pues yo creo que sí Porque, bueno, la posición atómica en la que tiene la mano ahora mismo no es la mejor, ¿eh? Pero bueno Ah, y la lleva directamente Muy bien Vale Lo haré Si tenemos que decidir quién toma un riesgo como este Debería ser el hombre que tiene lo menos que perder ¿Qué es lo peor que podría suceder? ¿Me llamo de nuevo? ¡Zasca! La verdad que en este caso, creo que la decisión ha sido de Lee Yo creo que es bastante, en este caso, noble Y bueno, hay que avanzar, hay que... Madre mía, es que encima lo veo ahí subiendo la... Lo veo... Lo veo subiendo la escalera y me lo imagino cayendo, os lo digo en serio, ¿eh? Ahí, ahí Madre mía Uff Pero me acabo de quedarse... ¡Hala! Bueno, me he cargado un caminante, así soy de bro, venga ya Sí, estoy bien, pero ahora sí que no vuelvo A ver, espera, bueno, vamos primero a hacer lo importante Y bueno, creo que aquí hay una escotilla por la que quizás podamos escabullirnos, eh, si no me equivoco Vamos a ver las opciones, pero bueno, hemos tirado... Madre mía Madre mía ¿Cómo que regresas aquí? ¿Cómo que regresas aquí? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Pilla, carrerilla No saltes de ahí y ya está Vale, vale lo he pillado justo me veía estampándome ha sido bastante rápido me ha gustado, me ha gustado esta parte mola la verdad que está avanzando mucho yo creo que la trama y eso siempre viene genial pero bueno lo importante vamos a ver, en este caso aquí tenemos si que si bueno pues nada volvemos a la mansión por lo visto muy bien pues nada con esto tenemos aquí la vuelta a la mansión del grupo yo creo que es algo importante en este caso y bueno esa es la voz de Ken y el bote madre mía nos han traicionado y encima dando la paliza a Kenny pero esto es seriosamente? sí yo yo viví a través de eso lo que es un comienzo y bueno yo pensé que podría salvar mi vida La cosa está complicada Clementine is still out there So we get Clementine and then what? We get the fuck out of cities I'm done with cities We go into the countryside and make a go of it Yeah, that seems like a good idea to me Nobody asked you You just did Don't get fucking smart with me, Ben Chill Do you remember we had a boat? A boat! Krista's right The boat was a pipe dream We still go after Clem And then we get out of Savannah and rethink our entire plan Rethink? How about we just think for watch? That's what I'm saying we do Calm down, Kenny Yeah, chill Kenny está bastante cabreado Pero yo creo que es por la paliza que me han dado We can do this in the yard And I swear to God Al grupo avanzando Y bueno, en este caso vamos a decirle a Krista que venga al campo Bueno, aquí siguen las discusiones entre todo el grupo Clementine is who the fuck knows And we're robbed of the only hope we've had So, so Lee should have left your ass in Crawford We got enough problems Fuck you, Kenny Y bueno, eh, eh I am so, so, so sorry about Katja and Duck I am And I know I'm fucked up But stop pushing me around and stop wishing I was dead No, you know how they die You've said goodbye I never got to see my family, my parents, my little sister Do you get that? Your family is gone, but at least you had them to lose I never made it home They could be alive or dead or walkers or worse and I don't know So give me a fucking break Y bueno, le acaba de decir todo lo que está pensando todo el juego Y bueno, también los caminando Y bueno, bueno, bueno Parece que encima ahora nos asaltan a la casa Lo que nos faltaba ya Y bueno, ahora sí que sí Con el asalto a la casa vamos a dar por terminado En este caso, este gameplay de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!